La temporada de la revancha, tras perder la final de Champions frente al Chelsea, equipo nuevo, muy buenas ventas, jugadores importantes que se han marchado y jugadores importantes que han llegado. El Valencia 24-25 quiere volver a la final de la UEFA Champions League. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Y creo que era necesario sacarnos al bueno de André Almeida, más que nada porque no estaba contando para nosotros. Y la segunda gran venta es la de Giorgi Mamardashvili. Nuestro guardameta, nivel top, 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 decidió salir al Manchester City por la suma de su cláusula de rescisión. Esa cláusula que tenía y que era imposible de renovarle el contrato, subiéndosela. Para nosotros, de 28,5 millones de euros, obviamente es una venta en cuanto al valor escasa, porque podíamos haber sacado mucho más dinero. Por Mamardashvili, pero estaba ese punto de que terminaba contrato. En 2025 estaba ese punto de que él no quería renovar su contrato, subiendo su cláusula de rescisión. Así que bueno, dentro de lo que cabe, una venta interesante, la de Giorgi Mamardashvili. Y por último, quizás la venta menos esperada y la más dolorosa fue la de Thierry Rendalcorreia al Paris Saint-Germain por 30,5 millones de euros. Otro que tenía una cláusula muy baja y que no se le podía renovar más esa cláusula. No podíamos renovarle el contrato subiéndole la cláusula de rescisión. Se nos va un puñal, se nos va un jugador importantísimo con esos stats físicos, con esos stats mentales. Y deja un hueco difícil de rellenar en el lateral derecho, porque ha sido un puntal en estas dos temporadas de muy buen rendimiento. Y hay que hablar de los que llegan, uno de ellos Federico Gattoni, que llega a mejorar nuestro puesto de defensores centrales, nuestro plantel de centrales, por 3,5 millones de euros desde el Sevilla. El ex de San Lorenzo, muy interesante Federico Gattoni, creo que puede rendir bien, sobre todo en partidos que haya que dar descanso, en partidos de rotación. No va a ser nuestra primera pieza en el puesto de defensa central, pero es un futbolista que es interesante tener dentro de la plantilla, porque es un amarillito, es muy estable en sus números. Es un jugador que todavía puede dar su mejor rendimiento, ya que todavía tiene 25 años. Y hay que estar atentos a lo que pueda hacer Federico Gattoni los partidos que juegue 3,5 millones de euros procedente del Sevilla. Uno distinto, uno con el que me estoy divirtiendo un montón. Un montón. Gonzalo Plata. Llega el Valencia de los extremos y Gonzalo Plata puede jugar tanto a pierna cambiada como a pierna natural. Técnicamente un superdotado, físicamente un superdotado, mentalmente no es la gran cosa, pero es un futbolista interesante. Futbolista capaz de desbordar porque tiene mucha velocidad y mucha aceleración, también mucha agilidad. Los números de regate, un tipo que tiene gol, que dentro de sus cualidades de jugador, conduce el balón hacia la izquierda, recorta hacia adentro desde la banda derecha. Encajan con ese rol de extremo inverso. Aunque que conduzca el balón hacia la izquierda y luego recorte hacia la derecha es medio raro. Habrá que ver qué podemos hacer con esas cualidades de jugador. Pero me estoy divirtiendo mucho con el bueno de Gonzalo Plata que llega por 6,25 millones de euros desde el Real Valladolid. Otro que vimos en el directo pasado que teníamos prácticamente cerrado. Sergio Camello desde el Atlético de Madrid por 5 millones de euros. Es un buen 9 para suplir a Cavani, sobre todo con ese 16 en remate, con ese 14 en serenidad, con ese 15 en desmarques. Físicamente no es la gran cosa, pero es un tipo que presiona mucho, un tipo que se revienta en todo tipo de esfuerzos. Un 9 pequeñito, de los que a mí me gustan, para compartir delantera con Frank Navarro que se mantiene en la plantilla. Llega, ya digo, por 5 millones de euros desde el Rayo Vallecano. Un tipo que además puede jugar entre líneas como es su cualidad de jugador sin riesgo a que pierda muchos balones. Creo que era una opción dentro de nuestras posibilidades de mercado barata que puede dar un rendimiento en el día a día estable. Y sobre todo que es una posición para no ser nuestro 9 titular, ¿no? El 9 va a ir bailando entre él, entre Frank Navarro, pero dentro de la economía de la que disponíamos, era una opción que nos permitiría hacer luego otras operaciones. Por 9,75 millones de euros desde el Borussia Dortmund llega Philippe Mané. Philippe Mané, pese a que en los números veamos que no es la gran cosa todavía, porque no tiene ningún atributo en verde, con los atributos físicos, con unos buenos mentales. Y lo que pueda desarrollar a lo largo de la temporada va a ser un central top al nivel Mukhtar Diakabi. Es muy bueno. Philippe Mané está jugando a un gran nivel. Philippe Mané en este inicio de temporada. Y va a ser un futbolista que si a lo largo de la temporada se desarrolla un poquito, va a ser clave en nuestras aspiraciones. 9,75 millones no está nada, nada, nada mal. Y necesitábamos dar un salto de calidad en el puesto de defensor central, que creo que con Gattoni y con Philippe Mané lo hemos logrado. Sustituto de Giorgi Mamardashvili David Raya desde el Brentford por 10 millones de euros. Barato. Caro. ¿Quién sabe? Obviamente no es Mamardashvili. Pero es un portero similar en cuanto a reflejos, en cuanto a salidas, en cuanto a dominio del área, en cuanto a juego con los pies es incluso mejor, mentalmente son parejos, físicamente pues es mejor en lo aéreo Mamardashvili. Pero es mejor en otras cosas. David Raya, 10 millones de euros, llega en un rol de recambio, así que tampoco hay que volverse locos si vemos que no rinde y en enero podemos traer otro portero distinto. Gran jugador. David Raya creo que está dando un buen rendimiento, pese a que es una pérdida de calidad en la portería, algo que iba a pasar seguro. Saliendo el portero. Que salía, pero encantados también de darle la bienvenida a David Raya desde el Brentford. Estamos llegando al final y por 18 millones de euros llega Yuki Sugawara. Una de mis debilidades, el poder tener jugadores japoneses en la plantilla, lo siento. Podría haber ido a por opciones mejores y más baratas, quizás. Pero Sugawara es súper completo. Físicamente no es Correia, pero casi mentalmente es mejor que Correia. Y técnicamente es mejor que Correia. O sea, 18,5 millones de euros procedente de la Zeta. Lo malo, es un futbolista que se rompe una barbaridad. ¿Vale? Va a haber que cuidarlo mucho, va a haber que estar encima de las lesiones de Yuki Sugawara durante mucho tiempo, porque es un futbolista que se rompe mucho, pero que ya lleva dos o tres asistencias con nosotros, que está siendo clave en la banda derecha, que nos vale para jugar por fuera o para jugar por dentro, que puede echarnos una mano en el centro del campo sin ningún tipo de problema si alguien falla, conduce el balón hacia la derecha, sube en cuanto puede, centra antes de lo que remata. Es un gran jugador, Yuki Sugawara, así que también le damos la bienvenida al japonés. El último fichaje. Andábamos a vueltas. No, no va a venir Garnacho. El que llega por 10 millones de euros más potenciales primas, creo que con plazos son 18 millones de euros y con primas puede llegar a 35 millones de euros, es Ander Barrenechea, es de la Real Sociedad. Maneja ambas piernas, recorta hacia adentro desde la banda izquierda, juega tanto a pierna cambiada como a pierna natural. Físicamente bueno, mentalmente bueno, técnicamente bueno, esperemos que todavía se desarrolle un toquecito más en lo físico y en lo técnico, porque creo que está ahí esa posibilidad de que con un 16 de regate, 16 de velocidad, 14 de aceleración y un puntito más de remate, realmente sí pueda ser definitivo, pero está rindiendo bien, ya lleva cuatro goles esta temporada, no nos podemos quejar del bueno de Ander Barrenechea, que, lo siento, no es Garnacho, pero su rendimiento actual es muy superior al del argentino, así que con esto cerramos una plantilla en la que hay 10 caras nuevas, o sea, perdón, 7 u 8 caras nuevas, diría que 7, y 3 salidas súper importantes. Y como ya sabían, solo vamos a hacer episodios de UEFA Champions League, haremos un repaso de cómo venimos en el resto cada capítulo, pero nuestro objetivo es la Champions League, es el objetivo de la serie, así que solo haremos episodios de UEFA Champions League. Ya jugamos el primer partido, estos son nuestros rivales en este cambio de formato. Vale, ya estamos en ese momento de fase de liga, más luego playoff, más octavos de final, bla, bla, bla. Le ganábamos 4 a 1 con estos goles al Anderlecht. Barrenechea, Camello, Junus Musa e Issy Palazón nos ponían 4 a 0 en ventaja. Anders Dreyer al 89 decidía descontar para un Anderlecht que en ningún momento tuvo opción de competir el partido en Mestalla, que en ningún momento fue rival para nosotros. Para nosotros no hubo cosas raras, el equipo está jugando a un gran nivel, sin embargo todavía sin sacar grandes resultados, que ahora veremos, pero está jugando a gran, gran, gran nivel. Nuestros rivales de hoy van a ser el Rennes y el Galatasaray en Champions, creo que es obligatorio ganar estos 4 partidos, aunque Rennes, Galatasaray y Shakhtar son los 3 de visitante, creo que es obligatorio ganar a la Z en casa y luego ver lo que podemos sacar frente a Roma, RB Leipzig y Tottenham, pero creo que sí, deberíamos estar al menos entre los 16 primeros para clasificar al playoff. ¿Cómo venimos en el resto? Bueno, no venimos muy allá en la liga, tuvimos 3 victorias frente a Villarreal, Valladolid y Huesca, por 2 goles a 0, ambas frente a Villarreal y Valladolid, y 3 a 0 frente al Huesca, pero cuando encajamos nos cuesta. Empatamos a 0 frente al Rayo, un partido inaudito que lo hayamos empatado y empatamos a unos frente a la Real Sociedad, que nos lo empató la Real Sociedad al final y una derrota increíble, como nos ganó ese partido el español, fueron muy superiores, pero caímos frente al español. El equipo todavía se está encontrando, hay muchas caras nuevas, hay que recuperar la cohesión, hay que recuperar las dinámicas de equipo, tienen que volver a su cauce. Y estamos todavía en un buen momento, son 11 puntos, estamos a 5 del liderato, que quizás en este punto es lo más lejos que hemos estado en toda la serie, pero el equipo se tiene que levantar. Dicho esto, nos vamos a Francia a jugar contra el Stade René, que tiene un gran equipo. Y con Paolo Valeri, arbitrando el encuentro, Bruno Genesio a los mandos del Stade, René, Juan Soriano, Traore, Chambers, Artur, Titt y Emerson, Palmieri, Boricot, Santa María, Due y Guiri, como línea de 4 centrocampistas, arriba Guirassi y Martín Terrier, nosotros con David Raya, Fulkier, Filippo Mane, Muctard y Acabí, que al final se quedó en el Valencia, Jesús Vázquez, Hugo Guillamón, Arambarri y Musa, línea de centrocampistas, Barrenechea, Gonzalo Plata y Frank Navarro, rueda la pelota en Francia. Y ahí viene Artur Titt con Gorka, no es Gorka, Santa María, por Dios. Boricot, ojalá fuera Gorka Santa María. Pero ahora es Santa María que llega a Pisaria, David Raya que atrapa, a ojo, se ha hecho daño, y saque de esquina que va a poner Gonzalo Plata, el ecuatoriano con la zurda, no llegó Filippo Mane, Sander Barrenechea, Diacabí, ojo, la pérdida de Mukhtar, Diacabí, que ahora tiene que jugar por el perfil zurdo de la defensa. Due, mete para Mingiri, viene el Rens, viene el Rens, Filippo Mane que corta. Por favor, muertitos, Diaca, ¿cómo te va a ganar el segundo palo así, Diaca? De un córner a favor nos hacen el 1-0. Quiere responder rápido el Valencia, vamos a ver si podemos, Diaca, vi con Musa, Musa para Fulquier, Fulquier mete para Gonzalo Plata dentro del área, Juan Soriano atrapa, otro saque de esquina, la va a poner Gonzalo Plata, la saca, le cae la pelota, Diaca, 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 vi con Fulquier, hay que intentar darle vuelta. Musa busca para Barrenechea, otro saque de esquina, no, Convier, Hugo Guillamón, ya saben que no estamos ni, no están ni Federico Gartón ni lesionado, ni Suga Wara lesionado, ni Ben Rondam lesionado. Jesús Vázquez que lo intenta, mete para Barrenechea, buscaba Frank Navarro, no, Hugo, pase por ahí, recupera rápido el Valencia, Junus Musa con Mané, hay que encontrar rápido extremos y laterales, es la clave de nuestra nueva táctica, que explicaremos en el próximo episodio, buena jugada, Junus Musa que llega, retrasa con Guillamón, Arambarri, buena para Jesús, golazo. ¡Qué golazo! Gran jugada, ahí tenemos que juntar mucha gente por dentro para liberar a nuestros laterales por fuera, llegó Jesús, remató Frank Navarro, empatamos rápido el partido. Y ojo que quiere más el Valencia, Sander Barrenechea, busca el uno para uno, encuentra con Mauro Arambarri, Barrenechea, Juan Soriano se atrapa. Seguimos, seguimos, mucha gente dentro para liberar por fuera, Fulkier, Mané, hay que seguir metiendo balones dentro, mira Arambarri solo, no lo encontró, lo encuentra cuando está marcado, sale bien del lío Arambarri, Jesús, Yaka, Arambarri, lo intenta el 5, mete un balón el Uruguayo, arriba Frank Navarro, Javier Raya busca sobre Jesús, 31 de juego. El equipo, uy, la pérdida de Jesús, iba a decir que estábamos bien, boludo. Borigot, cortó bien Arambarri, tiene la contra el Valencia, Barrenechea, pierde ante Guirassi, gran esfuerzo de Guirassi, el autor del primer tanto. Otra vez Barrenechea y Yunus Musa robando. Somos un equipo ahora de mucho ida y vuelta, eh. Nos encantan los partidos de ritmo alto, de mucho ida y vuelta, gran balón para Gonzalo Plata, ahí viene Gonzalo, Frank Navarro, Arambarri, no pudo ser, y balón parado. Borigot la pone al área, la saca Fulquier, le vuelve a caer al conjunto local. Emerson que llega, mete al área, no remata bien Guirassi. Tanta María, hay que resistir estos minutos porque el Rennes se ha repuesto al gol. Qué bueno el robo de Guillamón, arranca Frank Navarro, Frank Navarro para Gonzalo Plata. Quiere llegar el 15, se quiere meter en el área, no puede. Encuentra Dimitri Fulquier, pierde ante Amin Guirassi, recupera de nuevo Fulquier y sigue jugando el Valencia. Ahí vemos nuestra estructura de mucha gente por dentro contra la última línea de ellos, tratando de encontrar por fuera tanto a Jesús como a Fulquier. ¡Qué gran balón! ¡Qué bolazo! ¡Gol! Gonzalo Plata tiene pinta de que va a ser el gran fichaje. ¡Qué gran pase de Frank Navarro! ¡Qué buen desmarque de Gonzalo Plata! ¡Turdita y a guardar! Le damos vuelta antes del descanso. Y así llegamos al descanso. Yo creo que el gol de Guirassi es más un accidente de algo consecuente del juego, pero gran primer tiempo, quitándose el momento de laguna del gol. Creo que estamos jugando mejor que el Rennes, que estamos haciendo un gran trabajo. De pases, amenazando mucho, tanto con los extremos como con el 9, como con Arambarri y Musa llegando de segunda línea, como con los laterales, la espalda. De la última línea del Rennes, somos ahora un equipo más dinámico, un equipo que tiene más opciones de atacar al no contar con Edinson Cavani. Así que, gran trabajo en este primer tiempo. Mané. Guillamón. Juega el Valencia, que no está dando respiro al Rennes. Frank Navarro. Decae a la segunda. En Barambarri en segunda línea, eso es lo que yo me refiero. Agitemos el banco. Va a entrar Farías por Barrenechea. Ahora Farías juega aquí. Ya explicaremos la táctica en el próximo capítulo, pero buscamos cosas distintas por un lado y por el otro. Pese a estar repitiendo roles, carrilero, carrilero, volante, volante, extremo inverso, extremo inverso. Se buscan cosas distintas en la funcionalidad. El siguiente va a ser entrar, diría que Camello. Sí, va a ser Camello. Y ojo a los planes que tenemos con Hugo Duro, que luego verán. Bueno, vamos a hacer más cambios sin que se haya visto ninguna jugada más. Vamos a darle descanso a Guillamón. Entra Chomert a jugar como medio centro. Y aquí entra la gran revelación de la táctica. Hugo Duro como segundo volante. Es un invento, puede ser, pero es el sitio que tenemos para él. Va a ser un puesto donde la exigencia física sea mayúscula, donde va a haber lesiones. Y Hugo Duro no quiso salir, pese a tener ofertas. Así que como segundo volante va a ser su sitio. También entrará Kieme por Jesús Bar. Juan Soriano pega. Balón sobre Jeremidoku. Gana Giacabino. Pudo ser. Se la queda Chomert. Gonzalo Plata. Arambarri. Buena para Farías. Intenta la vaselina. Se va alta. Gonzalo Plata. Tiro libre. Juan Soriano al córner. A ver si es en el córner. Estamos mereciendo mucho más. Estamos mereciendo matar el partido lo antes posible. La va a poner Farías con el 10. La sacan arriba. Le cae a Diaka. Diaka que va a intentar meter otro balón al área. Es aquí en el Diaka. Busca toda con Fulquier. Arranca. Fulquier. Balón a las manos de Juan Soriano. Hugo Duro. Chomert. Buscaban sobre Farías. Le cae a Calum Chambers. Ojo porque el resultado es corto. Y el partido no está muerto. Hugo Duro con Gonzalo Plata. Es buena para Sergio Camello. ¡Qué bonazo! Gonzalo Plata. Qué buena salida. Qué bien Hugo Duro y Gonzalo Plata. Por otra cosa. Mira qué balón le pone. Se equivoca el guardameta y Camello. Que la manda a guardar. 1-3. Partido listo. 83. Quiere más el Valencia. Aquí M. Aquí M va por dentro. Camello. Gonzalo Plata. Juan Soriano. Nunca había offside. Soriano pega arriba. Gana. Mane. Camello. Santa María. Tit. Mane. Uy. El despiste. Toco arriba. Balón sobre Amíngiri. Quiere descontar el Rennes. Quiere volver a meterse en el partido. Buena defensa de Diaka. Balón para el Facu Farías. Camello. Tomert. Fulquier. Mane. Tomert. Hugo Duro. Bien Gonzalo Plata. Se asocia bien el Valencia. Farías. Qué buena para Plata. Qué partido. ¡Qué bonazo! ¡Gol! Qué partido de Gonzalo Plata. Con la quince. El ecuatoriano. Camello la mandó a guardar. Rennes 1. Valencia 4. Importantes tres puntos. Tomert se va a terminar. Mané. Se va a terminar. Obtiene la última el Valencia. Va a tener la última Farías. Al palo. ¡Oh! Era el quinto. Era la manita en Francia. Se va a terminar tras el córner. Farías. Mané arriba. Y se terminó. Tremendo partido. Ni opciones. Le dimos a un Rennes. Que se aprovechó de una mala vigilancia. Un balón parado para adelantarse. Pero le dimos vuelta rápido. Turquía. Siguiente destino. Galatasaray. Siguiente rival. Seis meses después. El infierno turco preparado. Árbitro desconocido. Koukouk. Mok. Mitzu. Nelson. Dubois. Torreira. Sergio Oliveira. Keren Potter. Michi Batshuayi. En el banquillo. Josef Atal. Tokoe Kambi. Típicas cosas. Random del fútbol turco. Nosotros con Raya. Suga. Guaradi. Akabimane. Kiem. Guillermo. Garambarri. Musa. Plata. Farías. Y Sergio. Camello. Buscamos el 9 de 9. En Champions. Se juega en Turquía. Aizaki de esquina. Minuto 5. Lo va a poner el Fakku. Farías con la 10. Mete al área. No llega Akiem. Le vuelve a caer al Fakku. Fakku con Diakabi. Diakabi retrasa con Yuki. Sugawara que vuelve tras su lesión. Ahí viene el 2. Pone para Farías dentro del área el 10. Akiem de nuevo. Insiste el Valencia. Dubois que despeja. Minuto 23. Partido aburrido. El Galatasaray nos está haciendo un partido muy monótono. Uy. El error de Okan en el centro de Guillermo. Viene Batshuayi con Nelson. Nelson para Oliveira. Dubois. Veremos por dónde puede atacar el Galatasaray. Lo que pretende. Encuentran a Torreira muy libre. Mitso. Ahí viene Yunus. Arranca Yunus. Pone toda para Michi Batshuayi. Que bien cerró Diakabi. Porque era peligrosa. Ojo que el Galatasaray nos está dando más guerra que el Rennes, por ejemplo. Ahí va Sergio Oliveira. David Raya arriba. No pasó nada en el primer tiempo. Absolutamente nada. Se defiende bien el Galatasaray en su 4-2-3-1. Intentan contraatacar desde Yunus Agun, desde Kerem Potter y desde Michi Batshuayi. Partido aburridísimo. No hemos visto más que las jugadas que mostramos. Encima se nos rompió Mauro Arambarri que ya va a ir al banco. Sugaguara con Gonzalo Plata. Lo intenta el ecuatoriano. El distinto camello. Yunus Musa. Tirito. Y balón al área que va a meter Farías. Con la 10. Busca balón. Parado el Valencia. Su opción. Gonzalo Plata que la recoge. Otro saque de esquina. Que va a volver a servir el Facu Farías. De nuevo el argentino. De derecha. Diakabi. Diakabi para Guillamón. Juega con Camello. Que vino a recibir y encuentra a Sergio Aquieme. Hay peligro aquí, Emme. Otro córner. Otro córner. Que va a poner Farías. Busca la cabeza de Diakabi. No la encuentra. Apareció Micho. Farías de nuevo. Aunque estaba en offside, obviamente. Y momento de mover algo. Hay que cambiar algo. Hay que tocar cosas. Está empezando a entrar, yo creo, el partido Gonzalo Plata. Creo que Farías va a salir. Para que entre Gonzalo Plata en izquierda. Y va a entrar Issy Palazón en banda derecha. Y vamos a tratar de ser más agresivos por esa banda. Con Gonzalo Plata ya como extremo, ¿no? A mayores. Entró Ben Rondán por Arambarri. Puede ser que Hugo Duro por Musa nos dé cosas distintas. Veremos, veremos. Porque Barrenechea está lesionado para este partido. Así que por ahí... Bueno, Frank Navarro por camello puede entrar. Pero por ahí se nos puede hundir un poco el barco de los cambios. Ben Rondán, tiro libre. Okan que atrapa. Torreira pega arriba. Filipo Mane que gana. Guillamón con Musa. Musa con la 4. Deja parar Diacaví. Issy por dentro. De nuevo Diacaví. De nuevo Issy por dentro. Guillamón. Encuentra Issy Palazón. Vamos Issy. Vamos Issy. Y va a entrar Kasper Tengstev. Por Gonzalo Plata. Ya vamos a mandar a los carrileros en ataque. Hugo Duro por Musa. Hugo Duro por Musa. Es lo que nos queda. Porque no vamos a meter a Gatoni. No vamos a meter a Mosquera. No vamos a meter a Chomert en este contexto de partido. Así que intentar agitar algo. Que pase algo. Cualquier cosa. En estos 10 más descuentos que quedan en Turquía. Ojo Yusuf que la pone al área. Y cambia saco Diacaví. Le cae a Anelso. Ojo que el Galatasaray ahora se ve en posición de sacar sus primeros. Tres puntos. Arriba el disparo de Berkant. 91. Puede ser la última. Y puede no pasar nada. Balón para Sugawara. Frank Navarro. Y penalti. Sí, 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 sí. Va a ser penalti. Ita lo juez. Es penalti. Al final lo vamos a poder ganar en la última. Va a lanzar el dorsal 19. Va a lanzar Hugo Duro el penalti. Va Hugo Duro. ¡Qué bolazo! ¡Gol! Gol duro, duro. Hay que ganar estos partidos para ser campeón. Los que no juegas bien hay que ganarlos. Jugamos fatal. Pero va a ser la última esta. Sugawara. Falta. No, sí, se acabó. Bueno. Partido infame. Infumable. Soporífero. Pero sacamos resultados. 0 a 1. Al final con un penalti que le hicieron a Frank Navarro. En el minuto 93. Hay que seguir mejorando. Esto nos deja líderes del grupo de liga. De la fase de liga con 9 puntos. Tan solo Real Madrid, Zoporto, Manchester City. Nosotros tenemos 9 de 9. Así que hasta aquí el primer episodio de la tercera temporada con el Valencia en busca de la UEFA. Champions League. Y el inicio no ha podido ser mejor. Y yo os mando un gran abrazo. Nos vemos.